y se bajó un oficial de aquí, no tiene ninguna insignia de la SCP, no es un vehículo oficial pero pues si no es un vehículo oficial, pues hay sus códigos y luces y una torreta entonces pues también están aquí, no sé si sea pirata bueno, ahí está el oficial vamos a preguntarles oficial, ¿cuál es su nombre por favor? ¿cuál es su nombre? ¿dónde? miren, bueno pues un oficial sin nombre Código Penal Federal Actualizado Capítulo 3 Ursurpación de Identidad Artículo 211 bis Al que por cualquier medio usurpe con fines ilícitos la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, se le impondrá una pena de 1 a 5 años de prisión y de 400 a 600 días multa. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo. Gracias por ver el video. ¿No se ve? ¿Sí se ve? Hola, 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 poder, AGMH. Ok, sí se escucha. Bueno, pues ayer me llegó un tuit donde me decían que Romo Ratota anda poniendo, anda ensuciando las calles de la Miguel Hidalgo. Entonces me voy a dar a la tarea de retirar varias. Esta no es la que me habían reportado, hay otras a la vuelta, pero pues tiene que quedar claro que nadie puede violar la ley. Está en el reglamento de cultura cívica que nadie puede utilizar el mobiliario urbano para poner lonas. Y pues bueno, no traigo quita gallardetes, pero un vecino me prestó este tubo y le voy a amarrar una navaja para cortarle nada más los lazos. Porque está previo de utilizar para esto el mobiliario urbano. Voy a ver cuántas quito, voy a estar dándome vueltas por esta colonia a ver cuántas encuentro. Esta no es la que me reportaron, pero me la encontré y ahorita voy por la otra. Y pues vamos a tirarlas a la basura, vamos a ver qué les hacemos a esta basura de Romo Ratota. Que no bastándole robarse 40 mil del mercado de Escandón, si no me equivoco, se pone a ensuciar la Ciudad de México. Pues bueno, la Ciudad de México es su casa, nos periscopeamos más adelante. Cualquier cosa, ahorita les periscopeo. Hola, buenas noches. Ya tenía rato que no hacíamos una transmisión. Y bueno, pues estamos aquí en la 6 Norte, entre 12 y 14, en el municipio de San Andrés, Cholula. Habíamos hecho, insistido en el reporte de esta persona que se agandallaba precisamente desde esa esquina. Déjenme quitar el vibrador para que no... Que se agandallaba desde esta esquina, toda esta parte, este estacionamiento que es de él o lo renta. Y hasta allá donde está esta persona subiéndose a su auto, ¿no? Este... El presidente municipal nos contestó, nos dijo que le iba a notificar, algo que también nos pareció muy chistoso. Porque, pues la ley no se le notifica a alguien en específico, ¿no? Pues creo que para eso están las leyes al alcance de todos. Y pues quien no la lea, como bien dice el principio del desconocimiento de la ley, no hace que se pueda omitir. Este, ahorita, pues quería enseñarles más bien que chido se ve la calle cuando es para todos, ¿no? Cosa muy distinta que sucede en fin de semana. El día de hoy es este martes. Y pues bueno, este cuate sí se agandallaba todos los días, este, todo este tramo de calle. Oye, ahorita, pues ya, como vemos, este, los días que no hay, que no hay movimiento por los antros y eso, pues no, permite que todo se estacione. Sin embargo, este, pues tuve la oportunidad de venir el jueves pasado. Y, pues estaban todas las piedras desde aquí, aquí bien puestas. Definitivamente nadie se podía estacionar. Y ahora lo que pasa es que, pues la gente se empieza a estacionar de este lado. Y los vecinos de, de estas casas, pues empiezan a poner también sus, sus apartadores. Entonces, pues la, la clásica historia. Pues empieza uno nada más diciendo, pues qué puede pasar, un botecito, nada más aparto mi lugar. Cuando vemos toda la calle está apartada. Entonces, bueno, pues nada más era eso. Me dio mucho gusto ver que ya la gente se puede estacionar aquí libremente sin ningún problema. Les voy a enseñar el problema que se hace en las instalaciones de la SEP, aquí en la colonia industrial Lincoln, Monterrey. Lo irónico es que a menos de un kilómetro está las oficinas de tránsito de Monterrey. Miren, aquí está el primer problema. Prangaleros. Justo ahí se vio. Segundo problema, el coche está en contra. Esta calle, es un solo sentido. Y el problema más grave. Doble fila. Todo esto. Todo esto, todo esto. Y ahí está otro franelero. Guacales. Y lo peor. Los conos. Miren, aquí le tengo que dar el paso a la persona que se va a bajar. Si no me la llevo. Se va a tardar. Bueno. Estos conos los pone la SEP. Para que se estacionen. Otro. 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 A ver si me puede apoyar con un tweet a Vialidad de Monterrey. Para que vengan aquí a hacer operativo. No. 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 Hola, buenos días. Bueno, pues vengo aquí sobre Parque Lira y General José... José Morones. Y me encontré una unidad de tránsito que, bueno, siempre están estacionados aquí los autos. Y, bueno, pues aquí siempre los he querido reportar y llamar y estoy buscando unidades. Y, pues, resulta que nunca hay unidades, ¿no? Entonces, ahorita me encuentro una unidad la unidad con placas DF-225N1 y, pues, me quise parar a pedirles y no hay nadie. Y, pues, resulta que ahí hay un camión sobreestacionado y, pues, vean, ahí están las unidades. Hasta allá se ven unos camiones estacionados y, pues, no ven nada. Y les voy a enseñar un poco aquí más adelante. Los autos que están estacionados, pues, la unidad de tránsito no hace nada, está totalmente abandonada. Sí, está aquí a una cuadra, dos cuadras de la delegación. No, esa avenida, no es, este, ciclovía. Pero esa avenida, y, pues, obviamente, tampoco se pueden estacionar. Les voy a enseñar aquí todos los autos que están estacionados. No, no está almorzando. Ya me asomé en todos los lugares aquí de comida y no. Aquí hay un auto estacionado. Esta es avenida, ¿eh? Esta es avenida Parque Lira. Es una avenida. El reglamento permite, no permite estacionarse sobre avenidas. Y, pues, bueno, aquí a menos de 10, 15, 20 metros están estacionados los autos con una unidad de tránsito. No es una unidad de seguridad. Aquí hay otro auto estacionado. Y, bueno, pues, no, 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 no se queje, señor Irán Malmeida, si de pronto le estamos exigiendo cosas que no. Miren, aquí me encontré un oficial de tránsito con todas. Esto vamos a preguntarle. Buenos días, oficial. ¿Por qué no, este, infracciona todos los autos que están estacionados aquí? No, no, porque nada más se bajan y luego ya se van. Aquí yo llevo 15 minutos, este, caminando desde ahí. ¿Están estacionados los autos? No, pues, ya se les llamó a las que... Ahora sí, yo no tengo para infraccionar, yo no puedo infraccionar. Yo no tengo el equipo para infraccionar a los mexicanos. Ajá, ¿y por qué no le llama a alguien que sí tenga los equipos para que puedan venir? No, pues ya le llamamos, pero no vienen. ¿Y si les vuelve a llamar? ¿Dónde? ¿Y si les vuelve a llamar? Ya llevamos a una unidad para que vengan y los infraccionan a los mexicanos. ¿Sí? Mire, atrás del camión hay una unidad de tránsito, una camioneta. Está vacía. Pero como les digo, nosotros no tenemos el equipo para poder infraccionar. Por eso, ¿y si llama? ¿Si le vuelve a llamar, por favor? Ah, pues sí, cómo no. Si me puede hacer el favor de volverlos a llamar. Aquí están estacionados. Y bueno, pues, un caso más para documentar, señor Iram Almeida. ¿Y tampoco los puede retirar usted? Sí, pues ya les dije. Así como a documentar, llegan otros y se estacionan. Pues hay que volverlos a quitar, ¿no? Pues sí, pero yo es que, como ve, yo estoy aquí ocupado. ¿Cuál es su labor ahorita? ¿Cuál es su labor ahorita? Es que va a pasar el jefe de gobierno. Ah, va a pasar el jefe de gobierno. Bueno, y por eso está aquí acomodando los semáforos. Sí. Para que pueda pasar el señor. ¿Para que pueda pasar el señor, Mancera? No, para darle seguridad a la venerada. Ah, por eso. Y cuando pase el señor Mancera, pues, este, no le toque ningún semáforo, ¿no? Ni tráfico, ni nada. Estamos estudiando la venerada. Para que no, 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 ya sea. Bueno, pues aquí, señor Mancera, pues también, este, por favor, no haga uso de los recursos públicos ni de poco de seguridad para, este, para que usted pueda pasar tranquilamente, ¿no? Este, me parece que usted también es un ciudadano y, este, y pues... Sí, ya le mueve aquí el botoncito para pasar el, el semáforo, ¿no? Este ya se puso el rojo. Sí, sí, pero no. Sí, 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 hay que sostenerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué te espero, Mancera? Ah, aquí, aquí están asesinados. Es que ya... Entonces, ¿qué? Ajá, pues, sí, aquí te espero, porque así como los quito, de vuelta vienen a llegar ¿Qué le dijeron? Ya, dice que está bien Bueno, pues vamos a esperar aquí Vamos a ver si tenemos Suerte de De encontrar al señor Macera Para que pase sin tráfico, sin nada Entonces, este Pues por favor también, señor Macera No No se puede, este, utilizar Recursos así para su conveniencia, ¿no? Este Usted, como cualquier Otro ciudadano, pues también está a merced Del tráfico y de las Y de los semáforos Y todo eso, entonces, pues por favor Vamos a ver si A lo lejos Exactamente, ¿no? Se agandalla Este, pues quiere ser todo Para que, pues Luego digan que la ciudad está En orden Y no tiene ningún problema, ¿no? Ah, que hay otro camión Ya llevan aquí, este No sé cuántos autos estacionados ¿Qué patrulla, qué unidad va a venir? ¿Dónde? ¿Qué unidad va a venir? No, bueno, de pie a tierra De pie a tierra Con, con Con el equipo para infraccionar Y le corre para que le pongan el verde Ya le movió Y ya se va a poner aquí La gran labor De De los oficiales De tránsito, ¿no? Y es No sé si también tengan Este curso de capacitación Para hacer los cambios De semáforos No sé si venga dentro del plan De De carrera De los oficiales Y de tránsito No, bueno Es este Vamos a regresarnos Para que vean la unidad No se ha movido Y me vendrá Vamos a ver Los diplomados De semáforos, ¿no? Ah, mira Creo que aquí ya nos encontramos Aquí en oficial Dijo que iba a venir a pie Si es de tránsito Vamos a ver Buenos días, oficial Oficial Creo que no me escucha, ¿verdad? Bueno Aquí también para La delegación Miguel Miguel Hidalgo Camión de limpia Este, estacionado Sobre Sobre vía, ¿no? Pues para que le pasen Vamos a ver La unidad 74 42 CJ Bueno, pues aquí ya Vean Vean Del otro lado Atrás de la camioneta negra Vamos a moverlos Hay otra unidad de tránsito Con Uno, dos Tres oficiales Una moto Y pues parece que no No tienen ahí Acaba de llegar otro Vean Pues a lo mejor van a armar Un operativo aquí en grande Para mover a todos los oficiales A todos los autos Buenos días, oficial Este, le reporté A su compañero Este, si Pueden fraccionar aquí A todos los autos Que están estacionados ¿A todos los equipos? Sí, claro Es una avenida Y no se pueden estacionar ¿Y quién lo trae? Hay que solicitarlo a la zona bien Aquí hay Tres Tres agentes más Con una unidad Otra moto Y digo Tres Cuatro Cinco Pero es avenida, ¿no? El reglamento prohibido Prohíbe estacionarse sobre avenidas De hecho Lo dice el reglamento No necesita discos ¿Cierto? Sí, algunas Bueno, entonces Por favor, ayúdame Apóyeme Que estoy solicitando La Jangel Digo, es este Un poquito Es un poquito No creíble Que tres Que cinco oficiales Si no traigan ni una unidad Todas son de tránsito Y pues no No hacen nada ¿No? Prácticamente Nosotros vamos Para agilizar el tránsito Pues también Exacto Estacionados 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 Imagínense Pues ese Entonces hay que llamar Para evitar que allá Nos estacionen Por dejar de hacer Pero su trabajo No puedo hacer todo eso Pero su trabajo Es exactamente Fluir esto ¿No? Si aquí estuviera Pues le digo Retírese por favor Que le estorba aquí al señor No, no No es que me estorbe a mí Lo dice el reglamento ¿No? Digo, las peticiones No son a A unidad Señor Necesitamos 50 mil policías Para arreglar Todo el trinco federal De que no se estacionen En el lugar prohibido Ustedes Los ciudadanos Así son Pero hay que empezar Hay que empezar Por donde está uno ¿No? Precisamente Ahí está Bueno, entonces ya que está Ya que está aquí No puedo cambiar el mundo Yo solo Imagínese Bueno, pues dígale Dígale a su jefa El señor Almeida Que este Pues que pueda No, yo no puedo decirle Más mi trabajo Es su jefe, ¿no? Es usted Pero es su jefe Pues el ciudadano Usted tiene todo el derecho Del mundo Imagínese Yo le digo eso Imagínese Imagínese Que el Que el trabajador No le puede pedir Exigir a su jefe Todos los Los aditamentos Unidades ¿No? Arreglar el mundo De verdad Pero hay que empezar Por poco a poco Si no empezamos ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Si estuviera aquí Descansando Pues ahí sí diría Oiga, pues ya póngase a trabajar Pero no, este No, no No infraccionar aquí A los autostacionados Yo no traigo Si trajera Mi caguel Imagínese Sería una tontería Que yo le diga No, ahorita lo siento Bueno, yo bien ¿Y quién trae? ¿Y quién trae? ¿Y ya lo pueden hacer listo? Ya, se lo habló El señor Está allá De hecho Yo escuché Pero sabía ¿Qué problema hay aquí? ¿Qué quieren que infraccionemos A todos los vehículos De toda la avenida Parque Lira? Ah, pues ahorita Pues ahorita Metemos infracciones Bueno, pues aquí Aquí hay tres oficiales Y pues no, no Ninguno puede infraccionar Ninguno puede movilizar Y pues están dedicados aquí Al semáforo, ¿no? Escuchó, señor Almeida Por favor No targales los instrumentos Para poder hacer su trabajo ¿No? Tres oficiales aquí Este Para agilizar el tráfico Porque están esperando Al señor Mancera Que pase, ¿no? Como acaba de decir Una de ahí Entonces Ahí hay otros coches estacionados Más adelante Un camión Incluso hasta trae Logotipos de la CDMX, ¿no? Y ahí hay un disco De no estacionarse Vamos a Para que vean Este, ¿no? Lo poco incongruente Del trabajo, ¿no? Vamos a ver Y esta zona Siempre hay Autos estacionados Incluso hay una pizzería Que pasa Que baja sus motos De reparto Aquí que me va a poder decir El oficial Que no hay disco O porque es este Servicio del transporte De la CDMX Vean Ahí está el disco Claramente Transporte de la CDMX Oficial De la delegación Tlalpan Con placas 2CRJ Sí, ya, ¿no? La tengo aquí Este, bicisoluciones Aquí está Conmigo La tengo aquí sujeta, ¿no? Y bueno Vean, o sea Vamos a esperarnos Y viene otro auto Que se quiere estacionar Como todo el mundo ve Que se estaciona A todo el mundo le importa, ¿no? Ya se estacionó el auto Ahí se va a quedar Se va a bajar a comprar Camioneta negra Estacionada Pues aquí Los oficiales No hacen nada Bueno Ya llevamos aquí 15 minutos Y no llegan Ni una unidad Se va a bajar a comprar Se bajó un oficial Pero no trae Ningunas Leyendas Ni insignias Ni placas De esta moto Fue donde se bajó El oficial No trae nada Así como que De cuando acá Los oficiales Pueden utilizar Vehículos Sin emplacar O son particulares Y las pueden utilizar Los oficiales ¿Les tienen permitidos Utilizar unidades personales? No, desconozco No Pues ven No tiene placas Y se va Y se va a bajar un oficial De aquí, ¿no? No tiene ninguna insignia De la SSP No es un Vehículo oficial ¿No? Pero pues si no es Un vehículo oficial Pues hay sus códigos Y luces Y una torreta Entonces pues también Están aquí Este Pues no sé si sea pirata ¿No? Bueno Ahí está el oficial Vamos a preguntarles Oficial ¿Cuál es su nombre? Por favor ¿Cuál es su nombre? ¿Mande? No es básica ¿Eh? Bueno pues Un oficial sin nombre A ver señor Y asuntos internos Y parece que ya llega La comitiva Del señor Mancera Ya se arrancó Bueno Ok Vamos a darle un vistazo A ver si ya se movió Alguno Para que vean que no Y este es de todos Los días Exactamente Aquí nos pueden dar Todo el día Y tú no Aquí hay otro Camión de la Miguel Hidalgo Sigue aquí Se enojaron a la tiendita A comprar Creo Moto en sentido contrario Miren Otra unidad Otro camión De la Miguel Hidalgo Estamos aquí A dos cuadras Vamos a ver Son las placas 1376 CFM Otro auto Y pues aquí Sigue la unidad De tránsito Vacía Ahí está DF-225N1 Completamente vacía Y bueno Parece que la Miguel Hidalgo Lo agarra de estacionamiento Aquí Otra unidad De la delegación Con placas 1691 YBN Bueno Ahí al fondo Pueden ver Pueden ver Más autos Y dos oficiales Parados Bueno Y hay dos oficiales Ahí Agilizando El enorme tráfico Que se arma Aquí Cuando están los semáforos Para eso Pero pues bueno Bueno Yo aquí los voy a dejar Sale Ahí pasa El El reporte Al señor Almeida Si no Ahorita se lo vamos a hacer llegar Tubos rojos ¿Cuáles tubos rojos? Ah Tubos rojos de aquí Ah Están haciendo Este Como en una construcción Son mangueras No son tubos rojos Estos 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 de aquí Si Bueno Fíjense Aquí Finalmente Unos Unos oficiales De seguridad Detuvieron el tráfico Para ayudar a la señora Por favor Muchas gracias Al menos una buena acción En este rato Que estuvimos aquí Con cuidado Gracias Esa es la labor Que deben de hacer ¿No? Ayudar a los ciudadanos No ayudar al Al jefe De Tractor ahí Desesperado ¿No? Gracias Gracias Bueno Esa es la labor Que deben de realizar Pero fueron Los de Secretaría De Seguridad Pública No los de No los de Tránsito ¿Verdad que sí? Sí Pero aquí Los Señor Secretario Los de Seguridad Pública Pues este ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Si necesito Más ayuda A la banqueta No lo puede subir No sé ¿Por qué? Porque hay unas escaleras Aquí Entonces Me imagino Que por eso Está complicado Porque de pronto Se sube Y después Baje Esas escaleras ¿No? Entonces me imagino Que le quiera hacer Una Rodear un poco ¿Otra vez Hacia la banqueta? No lo sé Bueno Pues nos encontramos Con una buena acción No todas las policías Son malos Y desafortunadamente Pues los oficiales A veces también Obedecen Únicamente Las instrucciones Que sus mandos superiores Son lo que les dan ¿No? Pero finalmente El Secretario De Seguridad Es el responsable De todos ellos Y es el único Que debe de velar Y es el único Que debe de ser Responsable ¿Sale? Bueno Ya los voy a dejar Por aquí ya Me voy a continuar Música Música Música